¿Qué tal amigos? Aquí su amigo en Pigoteo, como siempre, gracias por estar aquí conmigo y bueno, pues, les agradezco y así los invito a que se apunten, a que comenten y que, pues, me regalen un click, ya saben Bueno, vamos a hablar de algo Pues, hay algo que ha pasado y la vida se puede acabar en un momento Cuando menos lo piensa, pues, se puede acabar la vida y entonces, pues, nadie tiene la vida comprada Yo creo que todos se han enterado del triste fallecimiento de un jugador estrella y así de su hija y de otras personas más que fallecieron Pero así, pues, en necesidades, porque nosotros en la familia siempre hemos sido fans fans de este jugador que falleció el día domingo en un accidente de helicóptero Él y su hija tristemente murieron ahí Y, pues, bueno, lamentamos, lamentamos este fallecimiento, esta partida Y también así de las demás personas que estuvieron ahí No sé, no me puedo imaginar yo qué sentirían Él, al ir con su hija Y ver cómo iba cayendo este helicóptero Las últimas palabras que dio, o le dio a su hija Si la abrazó, o se gritó, o no sé qué le diría Pero sé que fue algo terrible Y no me lo puedo imaginar, ni quisiera imaginármelo, pues Porque es algo feo, ¿no? Pero recordemos que la vida se puede acabar en el momento Y así, pues, no sabemos cuándo Estamos bien, quizás mañana o al rato Algo suceda Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Pues tenemos que estar muy bien con nuestra familia Con nuestros amigos Que desafortunadamente ahora esta familia La esposa con las hijas quedó sola Tenía cuatro hijas y quedaron tres Una bebé que apenas tenía meses de nacida Y las otras Murió la mayor, 13 años Pero así, pues, hay que estar bien con la familia Hay que estar bien siempre Y no hacer el mal a las personas Porque muchas veces hay gente que tiene O se siente tener más que otras personas Y si tiene también Si tienen, pero así ven mal a las personas Y las maltratan Las odian Las, eh No les gritan, les hacen cosas malas Y desafortunadamente, pues Pasan cosas así Que no se sabe Cuando va uno a fallecer Hay que vivir bien Hay que vivir la vida día a día Como si fuera el último No sabemos qué vendrá mañana No importa La muerte no perdona No importa Seas chico o grande De qué color seas De qué estatus social Tengas mucho dinero No tengas No te creas más que los demás Porque, eh Así El día que moramos O muéramos Eh Vamos a ser enterrados En un mismo hoyo Si es que no nos queman, ¿no? Pero todos vamos a morir Y el mismo hoyo será igual La misma tierra quizás La misma tierra quizás Pagues un poquito más En algún lugar especial Pero es la misma tierra El mismo hoyo La misma medida y todo Y si te queman Pues va a ser lo mismo Entonces hay que Vivir día a día Hay que agradecer a Dios Cada momento Que nos da Y agradecer a A Por todo a la familia Por amarnos Por querernos Y a amar nosotros A la familia Y a los amigos Hay que estar bien con todos Muchos dicen A mí no me importa No me importa Lo que pase mañana Bueno, a ti no te importará Pero así A tu familia, así Te debe de importar Lo que la familia va a sentir Lo que los amigos van a sentir Lo que los demás Las demás personas que te aprecien O te conocen Qué van a sentir Muchas veces Las personas son egoístas Pero así No 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 les importa Lo que la familia vaya a sentir O las demás personas Así es que Hay que amar día a día Hay que vivir día a día Y hay que hacer el bien Y no hay que hacer El mal a nadie Porque mañana no sabemos Si estaremos en este En este mundo En este mundo bendito Que Dios nos dio Con sus pruebas Con sus Atrocidades Con sus Cosas bellas Con todo lo que nos ha dado Es parte de la vida Y muchas veces El ser humano Es el que hace la La vida Así Y se la hace la vida pesada Entonces amigos Pues Desafortunadamente Ha partido Esta gran estrella Una gran leyenda Del basquetbol Pero así Recuerden que la vida En un momento se va Cuando uno Menos espera Fue una gran Pérdida Y fue una noticia Que en realidad Nos dolió Me dolió Nos dolió En la familia Porque nosotros mirábamos Todos los juegos Todos los juegos De los Lakers Lakers De los Ángeles Siempre los mirábamos Nosotros Y siempre fuimos Un seguidor Un fanático Del equipo Completo Hoy el mundo Pues el mundo Se puede decir Está triste Porque así En todo el mundo Lo apreciaban Estaba haciendo obras En todo el mundo Obras buenas Y Era siempre Una persona muy amable No porque murió Se digan cosas buenas De él Pero en realidad Siempre fue él así Con una gran sonrisa Te querías tomar Una foto con él Adelante Nunca decía que no Le dabas la mano Igualmente Te la extendía Sin mirar Como estabas Como eras Una gran persona Pero amigos Volvemos a lo mismo La vida se termina En un momento Así es que hay que Hacer lo mejor Que se pueda No sabemos Mañana que pasará Y Y como te recordarán También Siempre que hay que Dejar una gran huella Para que así te recuerden Bonito No te recorren Con odio Y dirán Que bueno que se fue Que bueno que partió No me importaba O era malo O calla mal Calla gordo O lo que sea Así es que amigos Bueno pues Lo sentimos Que Dios Los tengan Su santa gloria Que descansen en paz Y aquí seguiremos nosotros Mientras Dios Nos permita seguir Trataremos de hacer Lo mejor que se pueda Para la gente Somos humanos Fallamos Pero así Hay que tratar De hacer lo mejor Que se pueda Un abrazo Amigos Dios los bendiga Su amigo Mi picoteo Y recuerden Disfruten la vida Como si fuera El último día Hasta luego Bye bye Dios los bendiga Su amigo Mi picoteo 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 ¡Gracias!